Acapulco, Cuerpo y Alma es una telenovela mexicana producción de José Alberto Castro para Grupo Televisa, y que fue estrenada el 4 de septiembre de 1995 en el horario estelar de las 10 de la noche, en el Canal de las Estrellas y finalizó el 12 de abril de 1996. Telenovela protagonizada por Patricia Manterola y Saúl Lisazo con las actuaciones antagónicas de Guillermo García Cantú y Chantal Andere. Telenovela que tuvo una antecesora, bajo el título Tú o Nadie, se hicieron nuevas versiones como lo son, Sortilegio y Cabo. Es por ello que Telenovelas Plus, trae para ti, a los actores que ya fallecieron de esta increíble historia. El orden está por fecha de fallecimiento y no de importancia. 1. Fernando Valcharetti. El actor le dio vida a Aurelio García, entre sus grandes éxitos telenoveleros están, El Derecho de Nacer de 1981, Cañaveral de Pasiones de 1996 y Huracán de 1997, él falleció, el 5 de septiembre de 1998 a los 52 años de edad, por enfermedad cardiovascular. Fernando Valcharetti 1946 a 1998. 2. Rosangela Balbo. La actriz le dio vida a Claudia Montenegro, entre sus éxitos telenoveleros están, Marimar de 1994, Amigas y Rivales en 2001, y La Fuerza del Destino en 2011, ella falleció el 3 de noviembre de 2011, a los 70 años de edad, víctima de cáncer de pulmón. Rosangela Balbo 1941 a 2011. 3. Carla Álvarez. La actriz le dio vida a Julia García, entre sus éxitos telenoveleros están, María Mercedes de 1992, La Mentira 1998 y La Intrusa de 2001, ella falleció el 15 de noviembre de 2013 a los 41 años de edad, a raíz de una insuficiencia respiratoria. Carla Álvarez 1972 a 2013. 4. Dolores Salomón. La actriz le dio vida a Mariela, entre sus grandes éxitos telenoveleros están, María Mercedes de 1992, Esmeralda en 1997 y Amores con Trampa en 2015, ella falleció el 15 de septiembre de 2016 a los 63 años de edad, víctima de un paro cardiorrespiratorio. Dolores Salomón 1953 a 2016. 5. Zamorita. El actor le dio vida a Goyo, entre sus éxitos telenoveleros están, Ramona de 2000, Sueños y Caramelos en 2005 y Código Postal en 2006, él falleció, el 30 de noviembre del 2022 a los 94 años de edad, por problemas del riñón. Zamorita 1928 a 2022. Ellos son los actores de Acapulco, Cuerpo y Alma que ya fallecieron, actores que nos dieron lo mejor de ellos, en cada uno de sus trabajos, en paz descanse, cada uno de ellos. ¿Los recuerdas? ¿Cuál fue para ti su mejor actuación? Deja tus comentarios y mil gracias, dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal.